Hola a todos, aquí estamos nuevamente con The Racing Vamos con el que estoy bastante seguro que va a ser el último video de este juego Se supone que ya nos queda solamente esperar al helicóptero para que nos venga a recoger Pero estoy seguro que aquí vamos a tener plot twist Entonces vamos a ver Vamos a ver que nos toca ahí Está bastante solo esto Al final el tipo de la agencia de seguridad nacional parece que se murió La otra diva también se convirtió en zombie y tuvimos que matarle Los otros refugiados parece que se fueron todos de un helicóptero que se robaron de esta gente Entonces aquí solamente quedamos nosotros y Isabela Que anda por ahí y orando a sus hermanos Vamos entonces a avanzar el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, y entonces... O sea, me da curiosidad por ir a ver... ¡Vamos a ver! Quiero ver por lo menos, no sé, si hay algo... O sea, que si quiero salir y quiero hacer algo, tengo que... ¡Suscríbete! 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 No hay nada para hacer aquí, no me dejé nada por suerte... Lo que sí... Hubo varios sobrevivientes que no encontré, eso sí... Pero bueno... Esa es especial... Voy a pasar el tiempo, porque no... Si tuviera algo que hacer... Ahí sí me... Me metería para allá abajo a pelear con esa gente... Aunque imagínate... Esa gente con fusil... Está duro... Poder hacerle hack... A ver el elevador... El elevador está libre... Vamos a ver... Vamos a ir pasando el tiempo... A ver que nos encontramos... A ver... Lo que preocupa es estar... No sé... Saltándome algo... Lo que preocupa es estar... Vale... Aquí son las dos... Aquí son las dos... Aquí no hay mucho más... Yo creo que no va a pasar más nada a la época... Son... A ver... Son las seis de la mañana... Que dan seis ahorita más... Vamos a darle un paquitico... Más rápido... Porque no caes... No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ¡suscríbete al canal! No, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew! Debe que te infectaste alguna vez. El tiempo entre la infección y la zombificación se cambia mucho de persona a persona. Estás feliz, Frank. Parece que tienes un nivel muy alto de resistencia. Así que... Así que lo que estás diciendo es que tengo que gastar más tiempo esperando por la infección. ¿Es eso? Sabes... No estoy seguro que es la palabra que me usaré. El helicóptero se rompió. No hay nadie que nos ayudara ahora. No hay nadie que nos ayudara. 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 No hay nadie que nos ayudara a desaparecer. No hay nadie que nos ayudara. Ahora drone, vamos a ver que me encuentro aquí Ahora vamos a ver Ahí, la temperatura No fue No sabes, ando me disparan Ah, ahi esta Recuestes, recuestes mucho Ok, ehh Vamos a cambiar esto por esto Y esto por esto Ahora, objetivo 1 esta aqui No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Madre mía, esta dificil, eh No No No, no No puedo acertar Ya pasa esta la somnificación Pobre, tengo un tiempo No, espérate, espérate Como que acá partida Cerrado Partida 1 O sea que no tengo guardia aqui O sea que no tengo guardia aqui Y perdí todas mis cosas Ok, esto no me gusta Ni ropa tengo Vale, tengo el objetivo 2 Más cerca No Madre mía Qué No 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 Ya no No Ya no No Lo No 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 ¡Gracias! ¡Ya, eso es ahí también! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te déjame ir! ¡No te déjame! ¡Aquí está en el hospital! ¡No te voy a ir ese lado! Oh! Si, esta taifis. Si, esta disparando pero yo puedo disparar. Ah, ok. Bueno, como vamos a apurar estos pocos impulsivos. Creo que esto se puso el más complicado ahora para escapar Creo que ahora se mueve a escapar Ahí me están disparando eh Ahí hay un guardia Voy a tratar de matarlo porque por lo menos vamos a seguir el rifle No, le dio un santo 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 Yo me colocé un santo No, le dio un santo ¡Como él! ¡Todo el equipo de emergencia! ¡No, no! No me quitan tanto ¿Qué es el ametrallador? No, 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 no ¿Qué es el ametrallador? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira que joven tú Vale, es aquí Ok, tengo la batidora Estoy bastante lejos Yo voy a agarrar la ametralladora, si acaso Estoy bastante lejos del próximo No, no, no No, no No, no Sí, 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 déjenme Get away, déjenme Get away, por favor No, no 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 Vale, estoy a 193 metros ¿Dónde? ¿Dónde? Es difícil encontrar, tengo artículos y partidos No Porque tengo objetivos aquí más cerca No sé por qué me está mandando tan lejos Dejé uno aquí atrás Voy a tener que volver Ok En el piso uno tengo otra Voy a ir primero aquí delante de la sala de seguridad y después vuelvo por la zona Me voy a matar cogiendo armas cuerpo a cuerpo porque con esta gente eso es por gusto Creo que alguien es mejor Voy a ir primero Voy a ir primero No 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 Los juegos verdosos de aquí arriba y me va a ser bastante más fácil matarlo. Tería que haberme puesto ropa ahí, no lo pensé. Tienda de cámaras. En este momento voy a recoger toda la tontería que se le ocurrió. Y entonces... Vamos aquí y después voy para atrás. ¡Found it! ¡Found it! ¡Don't open the way! ¡Gracias! Al fin de haberlo pasado. But no me has dirigido al�צamiento de la nuestra. Peque难 sea можно optimizar. Pon Мы ab Vivi! Tendurela. ¡Ah! ¡Centro! ¡Azentro! ¡En edad! ¡Ah! ¡Centro! Ok, 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 vamos a ver, vamos a ver ahora aquí. No sé si pierde el tiempo este de que me queda, probablemente me van a pasar todos después. Creo que alguien está aquí. Vamos a ver ahora. ¿Tuviste franco de qué? De la muerte. Ya tú está. Debo ver tinte de locos. Vale, ahora en la parte de abajo. Es que hay guardias por todos lados. No, no, no. Aguanta ahí, Frank. Vale, del lado acá es en el gimnasio. Ya no, no. Viste. No, no. No. Viste. No me hacía. No me hacía. Corre, corre por favor. Vale, tengo este. Vamos para la joyería. El último lo tenemos acá. Y se acabó, ¿verdad? Necesito vida. Pero más allá, aquí adelante hay un restaurante. En el que debo poder conseguir. Me vendría bien matar a alguien que tenga... A alguien que tenga lanzar... Lanza a cohetes. Uy, esta zona. La zona está bastante, bastante llena de guardias. Uy, justo donde quería ir? Esta es sin duda. la mente es más difícil de jugar vale, aquí estamos aquí tenemos ahorita más o menos un día un día encontré él espera ¿sí? no te la de él ok, guarda espera ¡Uf! 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 Vale, me queda lo último. Él me dijo que consiguiera abejas. Por ahora eso no lo he conseguido. Me queda muy poca vida. Casi me mete un bazookazo. ¡Uf! ¡Uf! Ok. Voy a tener que empezar a matar a gente aquí porque... Ya no tengo vida ya. Esto fue más esto en la red de final. Eso se supone que aquí... ...consigo lo último. Esto fue la moto. ¡Fue la moto! 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 La bagué esto, parece que no está tan buena Vamos, vamos, vamos Vale, entra Isabela, los objetos para el super sol O supuestamente Tuna de mantenimiento Yo creo que por ahí fue donde me voy a fumar Esto va a ver Vamos a ir Yo pensé que iba a vender telahur Así que, esta droga que evita el crecimiento de los parásitos ¿Has hecho antes o es solo una teoría? Cuando estaba trabajando en el labo médicos Mi hermano me preguntó a investigar un método de supresar el parásito Claro, en ese momento no nos extrañamos las hormonas directamente Nos sintetizizamos en el labo Así que, él estaba buscando protegerse de su propio esquema terrorista Él quería un camino, ¿es eso? No sé Sé que no traía la droga con él aquí Yo no tengo idea de lo que quería usarlo Yo creo que solo estoy haciendo excusas Pero, Carlito mantuvo cosas de mí Aunque si esto... Aunque si lo hiciste, lograste hacer esta droga No me da completamente, ¿es eso? No, no. No, no. Cuando el efecto se muera, el parásito se desarrollará como normalmente. Continuando el proceso de zombificación. Si es mucho bueno, eso me hace. Bueno... Es la única esperanza que tengo ahora. Esto es todo lo que necesito en cuanto a los asuntos. Ahora, todo lo que necesitamos son algunas de las reglas. Si, um... Escucha. ¿Cuánto tiempo crees que tu medicina me evita de convertirme en un cuerpo? Durante mi investigación, nunca he podido hacer estudios clínicos. A un cierto nivel, el periodo de efectividad depende de cada paciente. Puede ser un año, tal vez solo un mes. No hay manera de decir para que sea. Fantástico. Fantástico. Así que... Seré un bombón de zombi que se cambie. Un bombón de zombi? ¿Qué? Una vez que el desarrollo del tratamiento de la droga se acabó, Carlito puso su energía para comenzar un NPO dedicado a ayudar a los orfanos de guerra. Nosotros tuvimos 50 dosas de la droga preparada. No hay tiempo después de eso. El NPO logró encontrar un hogar para un gran grupo de niños. ¿Quieres pensar en cuánto? No hay muchos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. que infectó estos niños y le dio tuve la droga? ¿Que ha hecho 50 pequeñas bombas de tiempo? No sé. Solo no sé. Es posible, Al. Mira esto. Nueva York, D.C., L.A. Estas niños están spreadando en todo el país. Si tu teoría está correcta, todo el país podría estar creciendo con zombies por ahora. No sé qué es lo peor. Que no sabemos por cierto que no podemos acercarnos a nadie sobre esto. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es preparar el hormón y a ti cuidándote. Toda esa conversación conmigo, desnudo, no es tan... No es tan... No suena, no suena tan importante. Déjame ver qué dice. Tiene que haber un generador de backup en algún lugar. Carlito es tu... ¿Estás en el momento, Frank? ¿Tienes...? Oh, no. ¿Estás en el momento? Ok. Vale, ya guardé. Vamos a echar otro guardado, por si acaso. Esto va a estar bien, bien duro. Pero bueno, este es el video final. Hay que terminarlo. Ok. Estamos acá. Vamos a buscar el generador. Ahora este. ¿Dónde es? Uy, en el medio del pack. Ok, puedo salir por aquí y no soy tan lejos. Este más son los guardias. Uy, será como mi apunto. Quiero ver si me consigo un guardia de estos que tenga lanzacovete. Uy. Ok. Esto no está siendo rápido. Ya, pero ¿cuántos son? Yo no me he querido uno. Vale. Vamos a agarrar los dos. Si. Vamos a agarrar los dos. ¡Fue! ¡Fue! ¡No, no! Amén. ¡Ah! ¡Ah! Damn it. Even if this thing leads out of here, I doubt these zombies would just let us walk right through. ¡Ah! This is the helicopter that I was going to take out of here. Well, now... Well... Let's try it. Perfect. Good morning, savvy shoppers. We are pleased to announce that the Willamette Parkview Mall is now open for business. We hope you enjoy your time here with us today as you sample our many fine goods and services. Willamette Parkview Mall. Where the fung never stops and the deal is just fine. Llevo 3 hours ya corriendo en casa sencillo por todo eso. Okay. Okay. Let's see what else we have to do now. Thank God you found a spare. Now I can get back... If all goes as planned, bring me some adult queens. Okay. Okay. A conseguir avispas adultas. O sea que necesito... ...un lugar donde haya... ...muchos zombies. A bonito plasmaack mundo. Eh... ...muchos... ...muchos... ...omg... ...ossex... Enstr SBTR2 dan Bsc... ...EM miro... ...muchos... AAC- ...ene... ... oke... los en Ov Peter 4-1 Un revuelto se me dio una bomba Mira, hay que ir No recuerdo si hay alguna forma de detectar los que tuvieran bien la reina No recuerdo que me hayan dicho nada sobre eso Lo va a ir matando a Ivar Yo creo que me voy a salir al patio Porque en el patio hay muchísimos más Al de arriba de mi Cuchillo, pistola Ah Ah, ya Ah Cuchillo A tu de 5 Si se te hace Si se te hace Si se te hace Tengo Tengo que conseguir las... Las esotas No sale ninguno Creo que tiene que ser donde hay grupos De acá hay concentraciones No son los que están suertecitos así Ahí está Esa sí la vi Quizás sí se pueden ver así A veces sí creo que he visto alguna reina posada en juego de algún bicho Faltan cinco. Ah no ya no me he contado las bus que tengo No me he contado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tampoco! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no hay. ¿Cuántas tengo? Tres. ¿No se ha realizado nada? Tranquilo. Mira. Aquí está. Ok, una va. Y con la cantidad de zombie quise un prayer aquí y la tengo que conseguir. Uff, ya te dije. ¿Qué es eso? Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vale. Eh... Si, voy a seguir de renta con todo esto. Hay menos... Hay menos guardias aquí adentro del... del mall que hay afuera. Que hay afuera limpiaron todo. Yo creo que lo hicieron precisamente para eso, para mantener Meggy. O sea, limpiaron afuera y aquí ahí todos los zombies los dejaron aquí adentro. No hace maravilla. No, déjame, déjame. No se ha ganado bien ahí. Vamos, vamos, que se está logrando Vamos, 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 vamos Agarra que tenga cinco Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Once we have all of the queens, are you absolutely sure? You're going to inject me with that, huh? Okay, Doc, let's get this over with At least I won't have to worry about turning into one of them for a while Okay, next on the agenda Okay, next on the agenda In other words, the zombies, we'll be able to produce some of this pheromone They think we're going to be able to do this pheromone, they think we could use something like that to keep them away from us? We could just walk right past them, yes, we could just walk right past them and get out of here Either way, it's certainly better than nothing There was a cave, there was a cave, it was packed with zombies, but it may lead somewhere outside If it works, you're anti-zombie perfume, it could keep us safe in that cave What do you say? You ready to get the hell out of here? There won't be enough of this pheromone to waste it on experiments We'll only have enough to use it once Whatever you say My god There are so many Where on earth could this need? I don't know But considering how many of them keep pouring out of here It must be connected to something Isabella, look Any other way out of here is guarded by the military If we're going to get out of here and put a stop to Carlito's plan We've got to go in there It's the only way It's not like we're unarmed We've got your smelly perfume, don't we? I wouldn't be alive right now if your shot hadn't worked The perfume's gonna work too I know it All right Let's go Yeah Yeah It's a pleasure that I have to walk here I know that I have to do everything este con el estando desnudo. Bueno, el perfumo funcionó. Está tan apestoso que se tumba zombies. No, 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 no. He no lo esperado... quiero que esto se ve así a ver va a ser la sombia ahora que no hay VAMOS VAMOS Bien cerquita Que loco el Vale entonces ahora ella me va a abrir y es lo que tengo que apuntar un momento Listo VAMONO PAG Creo que ahi esta la salida No sabe luz VAMOS 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 No es una buena idea. La guardia también está aquí. Si pudiéramos abrir esa puerta, ellos estarán demasiado ocupados dealing con zombies para ver que nos desplieguen. Espera. El pheromón está empezando a caer. Solo está muy fuerte para cubrir uno de nosotros. ¿Qué estás...? ¿Qué estás haciendo? Una vez que salimos, vamos a ver si no podemos cobrarnos esa rueda de ruedas. ¿Dónde está? 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 Si me pusieron un Wad de época, ahora lo que se veía no está... peligroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, fire. Vamos, vamos, vamos. Oh, buggy. ¿En serio? Un poco trasmuntas, que es lo mío con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al cañón! ¡Oh, mierda! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde estabas escondiendo cuando mis hombres se movieron al mall? ¡Oh, mierda! ¿Por una misión en el que el número de luchadores no es claro, es difícil asegurar una corrupción absoluta. ¿Hah? ¿Tienes una imaginación? Eso es lo que te conduce en tu propuesta para correr. Tu propuesta para esconder. como un hombre, tú y tu tipo son mucho más malos que los zombies ¿Cuánto sabes sobre los zombies? Yo me dirigí a la operación de la limpieza de Santa Cabeza Si nos hicimos a cumplir nuestra misión entonces, no estaríamos necesitados aquí ahora para cuidar de este incidente Eso es todo para ti, ¿verdad? Una misión ¿Qué es esas personas inocentes que tuvieron que pagar por los malos cometidos por nuestra gobierno? Nuestros errores no han comenzado con esta operación La humanidad ha demostrado que es bastante adecuada en hacer errores ¡Hah! ¡Hell! ¡Es la única cosa que realmente excelamos! Bueno, pues... Yo diría que esta misión todavía no está terminada ¿No te acuerdas? возможно, yo creo que te acuerdas en general Lo que es que es un hombre muy difícil. ¡Suscríbete a mi canal! ¡No te vayas a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Suscríbete! 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 el modo infinito al menú de pantalla principal vale si vamos a guardar esto por si acaso 12 aquí ok pues bueno si a eso ahora si fue todo de verdad me encantó el juego la verdad esto no es que se vaya a ganar el juego del año ni nada parecido pero el juego está espectacular demasiado divertido aquí desbloquean los nuevos modos este es el juego normal modo prórroga osea que es la parte final del juego veamos cuánto logras sobrevivir osea esto es un modo de supervivencia completo imagino que quizás ni misiones ni nada simplemente sobrevivir todo el tiempo que puedas seguramente tienes oleadas de zombies todo debe estar bastante divertido nada pues lo que les digo me gustó me gustó muchísimo el juego está súper divertido lo que sea no es un juego del año pero probablemente se ha jugado más divertido de este año a menos de termino de pasárselo bien simplemente jugar y disfruten nada yo espero que a ustedes les haya gustado a mí me encantó déjenme saber que creen era nuevo nuevo para mí aunque es un remaster nunca había jugado al original entonces para mí es completamente nuevo entonces nada si pueden suscribirse dejadme un like y comentenme comentenme que les pareció si ya lo conocían si saben algo del juego a lo mejor algo más que creo que era la pena ser y yo no lo hice acá si pueden me dan saber quizás después por este modo infinito a ver por lo menos para tener una idea de qué cosa es pero súper cool la verdad me gustó muchísimo entonces nada nos vemos pronto con otro vídeo vamos a empezar a voy a empezar a jugar precisamente ahora la semana que viene el Silent Hill creo que sale el domingo al menos el acceso el acceso anticipado de una de las versiones tiene un acceso anticipado creo que sale el domingo así que ahí empezar a jugar entonces bueno nada muchas gracias a todos y nos vemos hasta luego